mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal Tren Maya, reporte de avances 16 de mayo de 2022 En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco continúa la construcción de obras de drenaje transversal las cuales darán paso a los escurrimientos naturales para trabajar sin contratiempos y evitar encharcamientos o inundaciones durante la operación del tren En todo el tramo 1 ya se han concluido 130 obras de drenaje transversal y se encuentran en ejecución 47 más Además, se trabaja en el colado de losetas prefabricadas en dos puentes por los que transitará el Tren Maya En el tramo 2, a la altura de la localidad de Pomuch Geselchacán, en Campeche se trabaja en la colación de acero de refuerzo y simbra de madera para la construcción del paso de fauna para grandes mamíferos En el tramo 3, en San Bernardo municipio de Mashcanú, en Yucatán sigue la distribución de durmientes que se irán colocando para conformar la vía Hasta el momento, ya van más de 6.840 durmientes en sitio En el tramo 4, en las inmediaciones de Sisvichén municipio de Chemash, Yucatán avanza el colado de transversales para registros de cableado eléctrico lo cual servirá para alimentar de energía eléctrica a los trenes De manera general, en diversos puntos de los tramos continúan los trabajos del terraplén tendido de durmientes y traslado de rieles para lo que será la vía del Tren Maya Ya son 109.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya El Tren Maya avanza Ya estás informado No olvides darle like a este video comparte y suscríbete a EscuchaDiario y suscríbete a EscuchaDiario y suscríbete a EscuchaDiario